Las últimas estadísticas reflejan que existe un aumento en acciones criminales como robos, hurtos y venta de drogas en la región, información que genera preocupación en las autoridades. SN Sur Noticias se dio a la tarea de conocer qué opinan los ciudadanos sobre su seguridad y si han notado un incremento en los delitos. Y esto fue lo que nos comentaron. De ahí, ahorita prácticamente, yo siento que estamos muy mal, porque si vemos desde hace unos 15 años atrás, ahorita, que en realidad no es tanto, ha cambiado muchísimo. Y ahora no hay que estar en un lugar, digamos, como que muy solo o de noche para que nos asalten, ¿verdad? ¿Has visto un aumento en otros delitos como venta de drogas? Sí, en cuanto a eso, bueno, sí, la verdad es que sí, porque ahora usted conoce a cualquier cantidad de personas que usted le dice que si necesitan nada más, digan dónde conseguir y tienen contactos, entonces siento que sí, es muy fácil de conseguir, entonces sí hay bastante aumento, ahora cualquiera las vende. Bueno, sinceramente a veces la seguridad es muy descuidada, porque ahí en Cocorí casi no hay seguridad, entonces no hay mucha seguridad, sinceramente aquí en Pérez de León. La seguridad, ya hay, con Dios, valerse uno de Dios, confiar en la gente, lo que tiene que haber ya la gente, ya no se puede confiar uno como dice, en verdad. ¿Ha visto un aumento en ventas de drogas o en algún robos? Sí, por la calle, donde vivo yo no, pero ahí por la calle hay mucho, muchas drogas, ya es que sí. Y ahorita como que no está muy bien la policía y todos estos asuntos, y por los altos y todo, no sé, deberían implementar más seguridad en cuanto a todo y implementar más policías, así. ¿Ha visto un incremento en otros delitos como venta de drogas? Sí, claro, venta de drogas, robo de celulares, robo de casas, así. Y me parece que cada vez es peor, ya no se puede salir tranquilo, antes uno venía al centro muy tranquilo, pero ya ahora, ya no, cada vez se está complicando más, la verdad me preocupa. ¿Cree que hace falta más acción de parte del gobierno local? Sí, claro que sí, por ejemplo, usted camina por las calles y ve muy pocos policías, siento que sí hace falta más, más seguridad. Eh, robos casi de día por medio, pero ya sí, como de inseguridad, ahí visitan la policía, ah, tal vez de 15 a 15, de mes a mes. En mi barrio, pues, estamos muy bien con la seguridad, pero en general en Pérez Celedón no. Yo he visto mucho lo que es, este, asaltos, este, han matado y no estoy de acuerdo con eso, porque no, 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 este, la alcaldía o yo no sé aquí a qué, a quién le corresponde a eso, que no están cuidando a la ciudadanía.